Una vez más, hacemos hincapié en retornar a esta hermosa institución en la cual hemos brindado muchísimos años la enseñanza del ajedrez. Hoy tengo el orgullo de presentar a mi hija, la cual es docente de ajedrez, que puede incursionar a dar clases en las escuelas. Y empezamos a presentar un proyecto en la cual, junto a la institución de Cruz Central, queremos representar la importancia de este juego a nivel general. Una al tema educativo, que es una herramienta esencial, esencial, ya vamos a hablar por qué, a la gente en general, a los niños, a la gente de mayor edad, a los papás que se integren también con los chicos. Y a todo el mundo en general, es un juego para todos, que no hace discriminación de edades, de situaciones, es un juego muy abierto para todas las personas. Lo más importante de este juego, es que en toda la prevención de su historia, es un juego que hasta el día de hoy no ha podido superarse. Ni los módulos, ni las computadoras, constantemente que se compiten una contra ellas, van descubriendo matices de este juego extraordinario. El ajedrez, no solamente es una herramienta que puede ser a nivel divertida, a nivel deportiva y a nivel muy competitivo. Lo importante es que esta herramienta, para cualquier persona que quiera incursionar en conocer, es de vital importancia en el tema de educación. No solamente en la parte escolar, sino en la educación en la vida, porque nos enseña a manejarnos, a no tener, si la persona es impulsiva, a manejar sus impulsos, a no tomar las primeras decisiones, hacer un juego en la cual tiene gran forma de mirar el entorno en todos sus contenidos, porque tiene geometría, tiene matemáticas, tiene casillas conjugadas, que todo eso al niño le enseña a pensar, a trabajar la mente. Los niños impulsivos no van a hacer los movimientos bruscos de su primera impresión, van a ver los errores, van a saber a perder. Es un juego que te enseña a perder y a ser educado. ¿Por qué? Cuando perdemos, nos hacemos una auto-observación de, obvio, el rival jugó mejor, pero también nos auto-criticamos de qué fue ese error que cometimos para llegar a perder esa partida. Esa auto-observación, esa auto-crítica nos enseña a canalizar cuál es el concepto de mejorarlo, de aplicar un conocimiento y cuáles son los pasos para llegar a un objetivo mejor, de mejorar esa partida, que es de vital importancia en cada uno de nosotros. Bueno, así conocimos entonces, no, conocemos el principio de lo que es el ajedrez. Antes de hablar con Jessica, quiero saludar a Pablo Sina, que es el presidente del Club Central San Carlos, y muy buena iniciativa, Pablo, de poder incorporar este deporte en el club. Sí, tal cual, buenas tardes a todos y gracias por estar presente una vez más. Sí, tal cual hablamos con los profes, es algo que retomamos después de algunos años de inactividad, bueno, en el medio hubo pandemia, con lo cual nos dio un tiempo para pensarlo y repensarlo nuevamente. Nosotros sostenemos siempre que en esta institución tan grande tenemos distintos desafíos, e inclusive pilares que estamos convencidos desde la comisión directiva. No solo el deporte, sino también la parte social y la parte educativa. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomemos en comisión directiva están basadas en esos tres pilares. Este es el mejor ejemplo para poder retomar. Vemos muchos chicos que por cuestiones naturales no tienen condiciones físicas, grandes también. Entonces, siempre tenemos que pensar en eso, en los chicos que no se animan, los adultos que no se animan a empezar un deporte, un deporte, digo, de condiciones físicas o de estresa física. No todos estamos preparados para hacer todo, con lo cual esto es una buena oportunidad para acercarse al club, formar parte de un equipo de trabajo, compartir con un compañero, conocer gente, conocer a los profes. Como bien decían, aprender estrategias que forman parte de una decisión de vida, de saber diferenciar lo que está bien, lo que está mal, los impulsos. Es muy, muy importante para nosotros esta disciplina en este contexto. Así que, bueno, convencidos totalmente y, bueno, brindar todo el apoyo que ellos merecen. Tenemos el espacio, tenemos los elementos. Siempre decimos que Central creció muchísimo. Hoy estamos creciendo en socios. Y gracias a Dios tenemos todos los espacios para poder brindar este tipo de enseñanzas, de disciplina, de estresa. Así que, bueno, estamos felices. ¿Las inscripciones, Pablo, o ya han comenzado? Ya han comenzado las clases. Obviamente, cualquier inquietud pueden acercarse a la Secretaría del Club a recibir más información. Ya están los días y los horarios propuestos, pero bueno, eso no quita que se vayan formando distintos grupos, dado la cantidad de consultas que tienen los chicos y los grandes, porque esto es para todas las edades. Seguro, seguro. Muchísimas gracias. Gracias. Jessica, ella es docente de este edad, ¿verdad? Sí, docente de ajedrez. El año pasado me pude recibir de docente, así que, bueno, encantada de poder estar en este espacio e invitarlos a todos los que se quieran sumar. No importa la edad, el nivel de juego de ajedrez, si no saben jugar a ajedrez, todos son bienvenidos. Va a haber dos niveles, nivel inicial y avanzado, pero los dos, junto a mi papá, los dos profes, estamos abocados a enseñar y, bueno, brindarles todo lo que nos sabemos y en nuestro amor por el ajedrez. La verdad es un juego muy apasionante y, como dijo el profe, deja muchas enseñanzas y beneficios en cada alumno, en cada niño y en los adultos también. Seguro. Hola, Luis, antes, fuera del micrófono, hablábamos de que existe una federación. ¿Podrás explicarlo? Sí, como el Fulgo, como otras entidades deportivas, existe la Federación Argentina de Ajedrez, la Federación Internacional de Ajedrez y la Federación de distintas localidades, en este caso Santa Fe, Rafaela, Rosario, tienen su federación, en la cual es un ente que maneja, ¿cierto?, la parte deportiva y el elo, porque nosotros tenemos un puntaje, un cronograma de acuerdo al nivel de cada persona jugador en un nivel elo que se llama a nivel nacional y a nivel internacional y que va dando las categorías por el puntaje que va obteniendo esa persona. Ahora se hace un torneo muy importante, Dos Orillas, en la cual se le hace homenaje uno de esos torneos, Dos Orillas, porque representa, una vez lo hace Santa Fe, otra vez lo hace la parte de Paraná. Un torneo sumamente importante, vienen maestros internacionales, grandes maestros, se divide en estas categorías, ¿cierto?, iniciados, aficionados, maestros de primera categoría, maestros fide, maestros internacionales, gran maestros y gran maestros elite, en el caso de los grandes jugadores del mundo. Y, bueno, eso es la federación, ¿cierto?, está manejada por una gran institución a nivel internacional y nacional de cada país que corresponde. Otra pregunta, ¿eh?, sí, bueno, en los horarios... Bueno, en los horarios se van manejando, por ejemplo, ahora los sábados vamos a empezar a las 10 de la mañana porque los chicos pueden descansar o el horario, a veces, de la fatiga de todo lo que es la semana diaria, los chicos tienen muchos compromisos y los grandes también, entonces, dentro de nuestras posibilidades manejamos ese horario. También estamos viendo los días de semana, ver los horarios, más o menos corregirlos si hay que hacerlo, y, bueno, manejarlo de acuerdo a las posibilidades de las personas que estén en el club, ¿no? Quiero recalcar que es un juego excelente para la memoria, para todos. Cuando mayor actividad mental tengamos, cuando mayores somos, cuando vamos envejeciendo, tenemos mayor capacidad para que, ciertamente, su poder cognitivo tenga mayores trabajos, mayores problemas, situaciones de no caer en problemas de la memoria semilla. O sea, es de vital importancia. Es realmente un instrumento de todo lo que es la gimnasia mental. Ya vamos a hablar de muchísimas cosas porque abarca un espacio muy considerable. Justamente yo en Córdoba estuve en un congreso con Leóncio García, un investigador, un jugador y un periodista que nos dio realmente una amplitud de lo que todo se está generando a nivel mundial el juego del ajedrez. Y los docentes tienen que hacer hincapié en esto, en apoyar, en presentar y decir a los chicos que realmente acudan al ajedrez porque les va a ayudar mucho a los chicos a saber pensar, a saber razonar. Estimula todo, todas las partes pedagógicas del pensamiento. No es que el chico no tenga capacidad para aprender a chicos que dicen que es un juego para gente inteligente. No. La inteligencia se va formando, se va instrumentando con todas las herramientas pedagógicas que enseña este maravilloso juego. Bueno, muchísimas gracias por todo. Sus palabras, no sé si hay alguna pregunta. Una pregunta chiquita nomás. Si bien entiendo que esto también busca la iniciación de los chicos, ¿existe la posibilidad de que a medida que van avanzando puedan competir en algún torneo? Existen todas las posibilidades. O sea, está la parte de juego, de diversión, porque eso es lo que pretende la forma de inicio de los niños, que se vayan contentos, que se vayan con agrado a su casa, pero sobre todo que en ese agrado, en ese juego, tengan una temática de saber razonar y saber pensar. Depende de cada niño, depende de lo que él quiera, están todas las posibilidades. Como dijimos, hay puestos avanzados, de que el niño empiece a competir. Depende de él, depende de sus cualidades y depende también de un montón de herramientas en las cuales nosotros vamos a facilitar y, bueno, depende de él como las adquiera. Es un juego, también es un juego físico, porque se desgasta muchísima energía. Los grandes jugadores del mundo tienen preparaciones físicas. En caso de Magnus Carlsen, el campeón del mundo en estos momentos es un chino, pero el mejor jugador del mundo es un noruego. Y, bueno, cuando hacen un ajedrez muy competitivo, el I, que nosotros le decimos, tienen un gran desgaste físico. Entonces, se trabaja todo. Hubo un torneo muy famoso entre Kasparov y Carpó, en la cual lo tuvieron que medio suspender por unos días, por el gran problemática física que tuvo uno de los grandes retadores, bajando más de 5 kilos en ese torneo. Por eso le quiero dar la importancia del trabajo, que en sí es muy significativo.